¿Quién me va a chivar? Vamos a jugar... Vamos a chivar. Yo le voy a... Vamos a jugar un full of chivar. Espero que esta lata resista. Vamos a... ¡Ay, la mierda! ¡Vení, Xavi! ¡Xavi! ¡Xavi! Ya, espera. ¡Grabes, Xavi! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Grabas en mi canal de YouTube! ¡No, no! ¡Vamos a jugar acá! ¿Qué? ¿Qué onda? ¡Vamos a jugar acá! ¿Cómo está? ¡Vamos a jugar acá! ¡No! ¡Va, a ver, Xavi! ¡Obvio! ¡Vamos! ¡Obvio, Popis! ¡Obvio, Popis! ¡Ju-jú! Este guachín va a resistir a los... a los ataques de Luquita Sosa. ¡Atajo! ¡Atajo! ¡La va al arco! ¡Vos! ¡Ya que... ya también se me vea! ¡La va al arco! ¡Yo también te voy a... te voy a atirar los distintos. ¡No te voy a atirar los distintos! ¡Ya! ¡Y bueno, me voy a atirar!